Poder entregar en enero las primeras 1.600 viviendas a las familias, las que ya fueron sorteadas. Necesitamos la colaboración del Contralor, el doctor Horacio, para que nos ayudara con la comunidad al lado del proyecto para desarrollar una obra de 450 metros de alcantarillado. El avance y el apoyo al Contralor es fundamental, con eso estamos seguros que en 10, 15 días podemos desarrollar esa obra y que las personas empiecen a habitar las viviendas el próximo mes. El segundo motivo de esta visita es anunciarle a todos los famarios la buena noticia que sacamos una licitación para 1.600 viviendas adicionales, ya no dentro del programa de vivienda gratuita sino dentro del programa para salario 1 y 2 salarios mínimos y se presentaron solicitudes por más de 2.500 viviendas para Santa Marta. Eso hará que camarógrafos auxiliares de enfermería, los mismos periodistas, el sector hotelero que hoy está pagando por sus viviendas arrendamientos de 300.000, 400.000 pesos puedan comprar su vivienda desde 200.000 pesos. ¿Cómo funciona esto? Nosotros vamos a dar un subsidio hasta de 15 millones de pesos y las familias tendrán que dar una cuota inicial de 2 millones de pesos. Además, les daremos un subsidio a la tasa de interés para que la tasa les quede mucho más barata y esto permita que puedan comprar su vivienda a la tasa más barata del mercado, es decir, tasas del 7 o 8% anual, lo cual es regalado.